...estos informes especiales, vamos con nuestra compañera Nirvana Velásquez. No hubo conciliación en la primera audiencia entre el excapitán Santos Orellana y el ministro de Defensa. Vamos con usted, Nirvana. ...instituciones armadas. Así es, gracias, compañeros. En este momento ha finalizado ambas audiencias y no hay conciliación en ninguna de ellas. Escuchamos al capitán. ...suficientes para enfrentar este juicio. Yo creo que la verdad debe prevalecer. Y conmigo, pues, la verdad, esa es la verdad y nosotros no podemos cambiar una versión de que se dijo en un medio de comunicación. ¿Qué es este fiscal y documental? ¿No hay conciliación en este instante, entonces? No, yo creo, yo creo, la verdad, no, yo soy un hombre de respeto, yo soy hijo de campesinos, tuve mi educación, yo creo que eso es lo más importante. Soy respetuoso de los derechos humanos. Hay cosas lamentables que han ocurrido en esto porque uno de los abogados defensores de los coroneles era el fiscal que me acusó junto con las Fuerzas Armadas en la Mosquitia por torturas, por asesinato y todo eso. Me sometí a un juicio oral y público el año pasado, muchos de repente me entrevistaron de ese juicio donde un tribunal me dio una absolutoria. Y esto lo traen a recolar y a ver en los medios de comunicación como que yo fuera delincuente. Yo le recuerdo a este abogado que él es el fiscal, el abogado Padilla, que yo no soy ningún delincuente. Yo por eso a mí me sometí al proceso. Las Fuerzas Armadas se prestó incluso y toda la violación que hubo en ese proceso. Pero bueno, la justicia de Dios ha estado conmigo y liberamos y me dieron una solutoria. Y en esto pues esperamos que también vamos a triunfar y que espero que la Fiscalía en este momento comience la investigación y levantar los requerimientos fiscales contra estos generales y coroneles que han estado involucrados en narcotráfico en Honduras. ¿Qué nos acusa a él directamente, Capitán? ¿En qué se ven implicados? Ellos dicen que le falté el honor de las situaciones que se invirtieron en los medios de comunicación, pero esa es la verdad. Yo creo que la verdad no la podemos ocultar. ¿En qué se le ven implicados a estas personas, Capitán? Se dio los objetivos a los jueces. Bueno, yo creo que la objetividad debe prevalecer en este tipo de situaciones. Yo estoy claro que estoy enfrentándome al poder. Esta es una persecución. Recuerden que ellos son mandaderos del presidente de la República. Aquí no hay ninguna otra excusa. Le ordenó el presidente de la República a ellos para que me querellaran y esa es la situación hoy en día, esa es la realidad. Yo lo tomo como una venganza al presidente de la República porque yo denuncié al hermano y al hallazgo que hubo. ¿Por qué no me querellaron en el 2016 cuando dije que el helicóptero pertenecía al hermano del presidente, al ministro de Defensa, Samuel Reyes, y al actual jefe del Estado Mayor Conjunto General de Freddy Santiago Díaz Zelaya por la misma situación? Yo creo que esta situación es lo bonito, decirle la verdad al pueblo hondureño y esa la vamos a seguir manteniendo. ¿Qué tipo de pruebas son las que van a presentar ustedes, Abogán? Yo creo que las pruebas en su debido, pues vamos a clasificar todas las pruebas que tenemos de acuerdo al requerimiento que ellos han presentado, en lo que ellos se han sentido ofendidos y bueno, lo que hice yo fue una denuncia contra estas instituciones por no hacer nada, por no liberar. Pregúntale a cualquier miembro de la institución armada si conocía a Tony Hernández, o pregúntale a cualquier institución gubernamental en este país si había algún expediente contra Tony Hernández y hoy que se ventila que se reunía con el ministro de Defensa, Freddy Santiago Díaz Zelaya, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué me están creyendo? Esa es mi pregunta, pues. Es donde dice que las unidades y bases militares se reunían y sirvieron de centros logísticos de narcotráfico. Estas pruebas las tienen. Claro, claro. Estas pruebas en su poder, Capitán. Bueno, si existiera justicia en este momento, yo creo que la fiscalía estaría levantando requerimientos fiscales contra todos estos oficiales mencionados en el narcotráfico en la Corte de Estados Unidos. ¿Cuál fue la propuesta que le hicieron? Claro, trabajamos conjuntamente con la Agencia Internacional, estas pruebas se dieron, teníamos una investigación. Bueno, esto es lo que se desarrolla desde el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, cuando ya han finalizado ambas audiencias y en ninguno de las dos querellas interpuestas por 16 delitos de calumnia se ha llegado a un acuerdo. Retornamos con ustedes a Estudios Principales.